Bueno vamos a presentar sobre esto lo que acabamos de aprender que viene siendo en el hebreo se refiere al Shabbat Hagodal Entonces lo que resulta es que estamos en la lectura semanal Rastafari número 25 titulado Manda Y pues como hemos mencionado para aquellos quienes han recibido el mensaje o el anuncio Que dentro de este año 2015 la celebración de Pascua inicia el 3 de abril y finaliza el 11 de abril Entonces lo que hemos aprendido recientemente es que dentro de esta lectura semanal número 25 Resulta que cuando esta lectura de sábado toma lugar exactamente una semana antes del inicio de las celebraciones de Pascua Transforma la lectura a lo que se reconoce en el hebreo como el Shabbat Hagodal Y eso simplemente significa el gran sábado Nada especial, claro que es importante pero no es una transformación gigante que podamos decir O sea lo único que sucede es de que en esta situación se agregan unas porciones de lectura dentro del estudio para el sábado Entonces después de haber repasado las lecturas que se agregan a este sábado Shabbat Hagodal Titulado originalmente Manda Se agregan una porción dentro de los profetas Y es requerido leer el libro del profeta Malakias Empezando con el tercer capítulo, cuarto verso, finalizando con el verso número 18 Y para el Nuevo Testamento se agrega la lectura del libro de Hebreos capítulo 9 verso 11 Finalizando con el verso 28 Entonces vamos a compartir con todo aquel que esté dispuesto a recibir lo que hemos encontrado Algo interesante que encontramos aquí después de haber hecho nuestro estudio La lectura empieza del tercer capítulo, cuarto verso Pero nosotros empezamos a estudiar el libro del profeta Malakias desde el primer verso Y entonces encontramos una nota bastante importante e interesante Dentro de nuestra Biblia que utilizamos en el inglés Y para dar referencia a ella es Schofield Study Bible La primera edición La nota dice esto Bueno, primero creo que es necesario leer el verso del cual vamos a enfocarnos A ver, capítulo 3, primer verso Libro del profeta Malakias He aquí, yo envío mi mensajero El cual preparará el camino delante de mí Y luego vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros A quien deseamos vosotros He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos Entonces pues nuestra Biblia que utilizamos para estudiar en el inglés Nos agrega una nota bastante interesante e importante Dice, el primer verso es citado de Juan el Batista Y vamos a, para no confundirnos Vamos a al menos agregar Esa referencia que nos da aquí Entonces el libro del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 11 Verso número 10 A ver, un segundo mientras encontramos la escritura Capítulo 11, verso 10 dice Dice Porque este es de quien está escrito He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu Delante de tu faz Entonces a esta referencia se refiere la nota Y existen más, pero no las vamos a repasar También pueden encontrar referencia a esto Dentro del libro El Santo Evangelio según San Marcos Primer capítulo, verso 2 Y el Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 7, verso 27 Entonces vamos otra vez a repetir lo que dice aquí Dice El primer verso es citado de Juan el Batista Hemos compartido la referencia Y dice Y continúa diciendo Pero la segunda cláusula Y ahí es donde La segunda cláusula se refiere a Bueno, la primera El primer verso del que hablábamos dice He aquí, yo envío mi mensajero El cual preparará el camino delante de mí Entonces eso Es una cita de Juan el Batista Dentro de las referencias que compartimos Del Nuevo Testamento Y la segunda cláusula De la que menciona aquí la nota Se refiere a esto Y luego vendrá a su templo El Señor a quien vosotros buscáis Y la nota continúa diciendo Esta cláusula En ningún lado Dentro del Nuevo Testamento Es citada La razón es obvia En todo Menos el hecho de que Menos el hecho del primer advenimiento O de la primera venida de Cristo La segunda cláusula La Sí La segunda cláusula Espera cumplimiento Espera que se cumpla Y entonces continúa diciendo Los versos 2 y 2 al 5 Hablan de juicio No de gracia Y continúa diciendo Malaquías En común con otros profetas Dentro del Viejo Testamento Veían o vieron Los dos advenimientos O las dos venidas Del Mesías Mixtas En un horizonte Pero no Pero no Pero no veían La separación Describida En Mateo Capítulo 13 Consecuente Sobre la El rechazo del Rey Entonces vamos a Dar esa referencia Habla de El Santo Evangelio Según San Mateo Capítulo 13 Versos 16 Y 17 Y estos dicen así Esto es lo que los profetas No podían Distinguir Acerca de Las venidas Del Mesías Entonces capítulo 13 Santo Evangelio Según San Mateo Verso 16 Dice Más bien aventurados Vuestros ojos Porque ven Y vuestros oídos Porque oyen Porque de cierto Os digo Que muchos profetas Y justos Desearon ver Lo que veis Y no lo vieron Y oíd Lo que oí Y oír Lo que oyes Y no lo oyeron Entonces a esto A esto se refiere La nota En que El profeta Malaquías Como en común Con 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 otros profetas Dentro del viejo testamento Recibieron la visión De los dos De las dos venidas Del Mesías Pero mixtas Juntas Y sin poder Distinguir la separación De 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 que Que visiones Le pertenecen A uno Y que otras Responsabilidades Le pertenecen Al otro Entonces Continuamos Diciendo Bueno Dice Mi mensajero Es Juan el Baptista Y Continúa Diciendo El mensajero Del pacto O el ángel Del pacto Como dice En el español Es Cristo En Sus dos Venidas En sus dos Advenimientos Pero con Especial referencia A los eventos Que Que son de seguir Después de su De su venida De su regreso Y pues Nosotros queríamos Compartir que Este misterio Es Es bastante Bastante fácil Porque si existe Un lugar donde Donde he citado Esa frase En donde dice Es que Bueno Tal vez se escucha Un poco Y Un poco Raro Porque La traducción En el inglés Más o menos Dice A ver Permítame un segundo Y el señor Quien Ustedes Buscan Es de De venir De repente A su templo Entonces Bueno Esa es nuestra Breve traducción De lo que dice En el inglés Pero nosotros Presentamos Y Compartimos El hecho De que Si existe Una cita Dentro del Nuevo Testamento Que nos da Referencia A esto Claramente Según Como nosotros Podemos recibir El mensaje Entonces Vamos a repetir El verso Que estamos estudiando Y entonces Vamos a agregar Lo que nosotros Hemos sabido Y de hecho Hemos presentado En varias ocasiones En tiempos Anteriores Entonces El libro Del profeta Malaquías Capítulo 3 He aquí Yo envío El mensajero El mensajero El cual preparará El camino Delante de mí Y luego Vendrá a su templo El señor A quien vosotros Buscáis Y el ángel Del pacto A quien Deseáis Vosotros A quien Deseamos Nosotros He aquí De hecho De hecho No es No es la primera Vez que sucede Esto en donde En donde Un verso Se divide Y la primera Cláusula Le pertenece A A Dios Manifestado En el personaje Del hijo Y La cláusula Siguiente Le pertenece A la manifestación De Dios En la persona De El Padre Santo En gloria No vamos a ir En detalle A respecto Donde más Se encuentra eso Pero Acabamos de Recordar Que no es la primera Vez que sucede Pero bueno Pues Esos puntos Hay aparte Aunque Tiene que ver Bueno Con esto Nos vamos a dirigir A A las A la siguiente Porción Dentro de la lectura Reconocida En el hebreo Como Shabbat Ha Godal Que es requerida Que se agrega A la porción Original Titulada Manda Que viene siendo Nuestra lectura Semanal Rastafari Número 25 Y pues Como habíamos mencionado Se requiere Agregar Y leer Estudiar El libro De Hebreos Capítulo 9 Verso 11 Al 28 Y pues Para Para agregar Testigo A lo que Hablamos Lo que Lo que dice Lo que dice Nuestro Señor Jesucristo En el Santo Evangelio Según San Mateo Capítulo 13 Versos 16 Y 17 Donde Que referimos Anteriormente Que dice Bienaventurados Ustedes Que Que Escuchan Y que ven Porque Profetas Y Justos Deseaban ver Y No vieron Y no escucharon Entonces Por esta razón Nosotros que hemos recibido La revelación De De Nuestro Padre Santo Jalí Salasio I Por eso es que nosotros Claramente Bueno Fácilmente podemos Agregarle A la nota Dentro de Nuestra Biblia En inglés Le podemos Agregar la conclusión Y donde Y El correspondido Que se encuentra En el Nuevo Testamento Porque nosotros Somos aquella gente Quienes Hemos visto Y hemos escuchado Afortunados Y bienaventurados Somos nosotros Rastafari Todo llamado Rastafari Entonces Hebreos Capítulo 9 Nos vamos a adelantar A Pues A ver Donde empezamos Vamos a empezar Con Con el Verso 23 Dice Fue pues Necesario Que las figuras De las cosas celestiales Fuesen purificadas Con estas cosas Pero las mismas Cosas celestiales Con mejores sacrificios Que estos Porque no Entró Cristo En el santuario Hecho de mano Figura del verdadero Sino en el mismo cielo Para presentarse Ahora por nosotros En la presencia De Dios Revelado a nosotros Como Rastafari En su majestad imperial Haile Selassie I Y continuando Verso 25 Dice Y no para ofrecerse Muchas veces A sí mismo Como entra El pontífice En el santuario Cada año Con sangre ajena No es Para ofrecerse Muchas veces A sí mismo De otra manera Fuera necesario Que hubiera Padecido muchas veces Desde el principio Del mundo Más ahora Una vez En la consumación De los siglos Para deshacimiento Del pecado Se presentó Por el sacrificio De sí mismo Y habla de Jesús Cristo Que una vez Se ha presentado Se Una vez Una vez Dice Más ahora Una vez En la consumación De los siglos Para deshacimiento Del pecado Se presentó Por el sacrificio De sí mismo Habla de Jesús Cristo Y de la manera Que está establecido A los hombres Que mueran Una vez Y después El juicio El verso 28 Así también Cristo fue ofrecido Una vez Para agotar Los pecados De muchos Y la segunda vez Sin pecado Será visto De los que le esperan Para salud Entonces Como habíamos Mencionado Este Este verso Le corresponde Al Al primer verso Tercer capítulo Del libro Del profeta Malaquías En donde dice He aquí Yo envío Mi mensajero El cual preparará El camino Delante de mí Esta parte Le corresponde A Juan el Baptista Y luego Y luego vendrá A su templo El Señor A quien vosotros Buscáis Entonces Este Señor Que nosotros Testificamos Ser Nuestro Padre Santo Al es el Primero Escogido de Dios León Conquistador De la trío De ayuda Rey Rey de Reyes De Etiopía Entonces Es Es necesario Agregar Porque no se Escucha tan Claro Pero así También Cristo fue Ofrecido Una vez Para agotar Los pecados De muchos Y la segunda Vez Entonces Esto habla De la segunda Venida La que el resto Del mundo Espera La cual Se les ha Pasado Será visto De los que Le esperan De lo que Le esperan Para salud Entonces Nunca hemos estado Satisfechos Con esta traducción En el español Vamos a agregar Lo que Lo que Nosotros Podemos traducir Basándonos En el inglés Que tenemos aquí Dice Bueno Se escucha un poco Más claro En esta forma Dice Y para aquellos Quienes lo buscan Para aquellos Quienes lo buscan O en el español Correspondería Eso a Quienes Le esperan Esperan Ansiosamente Buscando Contemplando Su venida Y para aquellos Quienes lo buscan Él aparecerá La segunda Vez Sin pecado O libre De pecado Para salvación Para salud Entonces Nosotros solamente Compartimos Esto porque Es interesante Como Como las Las Porciones de lectura Que se agregan A la lectura Semanal Rastafari Número 25 Corresponden A esta revelación Que Que pues Para nosotros Como Rastafari Es Pues Es algo Común Entre nuestra Gente Pero tal vez Ayude A otros Encontrar su camino Y conocerlo Y conocerlo Que Él es Jehová Nuestro Dios En estos Tiempos Revelado Bajo El nuevo Nombre Rastafari Manifestado En la persona De su majestad Imperial Haile Selassie Primero Escogido De Dios León Conquistador De la Trío De ayuda Rey De reyes De Etiopia Esta es La segunda Avenida De la que Se habla En las Escrituras En donde Cristo Está En él A través Del Espíritu Santo En gloria Como el Rey De reyes Bueno Vamos a Pausar Con eso Y damos Gracias a todos Por continuar Con nosotros En estos Estudios De Rastafari En español Shalom